Buenos días a ustedes, a toda la audiencia, gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos con la previa al inicio de la temporada. Esta comunicación más que nada es para comentarle cómo se están llevando los trabajos en el cerro. Ya se está trabajando fuertemente en el pisado de las pistas para tener una buena base al inicio de la temporada. Tenemos buena nieve en intermedia, estamos esperando unas próximas nevadas para terminar de tener un buen colchón. Para que el 5 de julio, que es el inicio de la temporada, podamos recibir a todos, la gente de la comarca que ya tiene sus pases. Hemos vendido más de 270 pases hasta el momento. Esta promoción de la venta de pases de pretemporada sigue hasta fines de junio. Con importantes descuentos también, tomando el valor diario de lo que va a ser el pase en alta. Es importante también que en junio la gente que todavía tiene algún ahorro y quiera tener el pase toda la temporada, lo pueda adquirir porque va a ser mucha diferencia con los valores del pase diario en junio. Fernando, antes de entrar al tarifario, ¿cuánto ha caído de nieve en la base del cerro, por ejemplo, y en intermedio? Bueno, en la base hemos tenido muchas variaciones, ha llegado a acumular entre 10 y 15 centímetros. Sabemos que rápidamente se lava la base porque está a 900 metros, pero en 1350 metros, que es la parte intermedia donde termina la silla y donde está desarrollada toda la parte de esquiable de principiantes intermedios, ahí ya contamos con aproximadamente 50 centímetros de nieve. Y se está pisando para hacer un buen colchón y, bueno, es importante. En contrapartido a otros años que estábamos ya a pocos días antes de empezar la temporada y no había nieve, incertidumbre, este año, bueno, la nieve ya está. ¿Los medios están? ¿Está todo listo y preparado? Sí, se está pisando para tener un buen colchón de nieve. Bueno, hace muy poquito tuvimos la inspección del INTI, que es el ente que regula todos los medios de elevación del cerro. Tenemos el visto bueno y el ok de todo lo que es los medios de elevación por el INTI. En muy poco tiempo vamos a tener el informe que va a constatar el trabajo que hicieron, junto con los coordinadores del INDIPEM, que son los responsables también de estar en toda esa tarea, pero los medios de elevación están 100% óptimos para que esta temporada no haya ningún riesgo ni ningún problema, que siempre hay rumores, para que todos los medios del cerro están en excelentes condiciones para utilizar. En cuanto a servicios, sabemos que ya estaban conectando a Wi-Fi, que va a estar libre en todo el complejo, ¿qué más? Bueno, esa es una muy buena noticia, sabemos que hay gente que por cuestiones de trabajo a veces les cuesta mucho desenchufarse, otros que no quieren llevar absolutamente nada al cerro, solamente... Sí, otros que se escapan del trabajo y van con la compu a la cuidar. A trabajar. Bueno, vamos a tener Wi-Fi en todo el cerro. Desde las torres hasta la zona de intermedia, sabemos que hoy la mayoría de los teléfonos celulares tienen acceso a servicios de internet, entonces aquel que necesita estar conectado va a poder estar conectado al cerro. En cuanto a gastronomía, ya sabemos que tienen algo preparado. También el cerro, a través de la empresa, se va a hacer cargo de la confitería de intermedia, está ultimando todos los detalles para mejorar el servicio que se ha venido desarrollando durante todo este tiempo. Los que conocen la zona de intermedia y los que no, sabemos que hay una confitería que tiene una capacidad limitada, pero al lado hay una globa, que esa globa se usa como para el jardín de nieve o como para depósitos. Lo que se va a hacer este año es optimizar la globa para dar un servicio de cafetería. Ahí va a estar una pantalla gigante para los que estemos prendidos al mundial también, para que todos podamos ver los partidos en vivo en esa globa, calentito, tomándose un café, comiendo una torta. Y al lado, conectado con la globa, va a estar la parte de la confitería, donde ahí va a haber un servicio más gourmet, más de gastronomía, como para la gente que solamente quiere tomar algo, calentarse un poquito y seguir esquiando, pase por la globa y aquel que quiera sentarse, relajarse, tomar un buen vino, comer una buena comida en montaña, lo puede hacer en la confitería. Arbat, ¿este año va a ser el año de despegue del Perito Moreno? Bueno, digo porque se están dando las cosas, los medios, lo mencionábamos en condiciones, buena nieve, a través de distintos medios en toda la costa atlántica, sobre todo del Chubut y del Río Negro, se habla de esta temporada del Perito Moreno, inclusive casi tanto o más que el propio Cerro La Hoya. ¿Va a ser este año el de despegue? Sí, estamos apostando fuertemente, como dijiste vos, Fabián, a que este año el Cerro realmente empiece a tomar las dimensiones que se merece. Sabemos que este es un trabajo de muchísima gente y hay puestas muchas expectativas para tener una temporada muchísimo mejor a la del 2012. Creemos que con esta campaña que el Cerro está acompañando fuertemente en todo lo que es la promoción de la costa de Chubut, podamos captar todo ese público que ya sabemos que ama el Bolsón y que viene a toda la comarca para disfrutar de las bellezas y tenemos que ser los bastante inteligentes para seguir ofreciéndole este destino en invierno. Perfecto. Fernando, entonces, se está promocionando muchísimo el Cerro Perito Moreno, en la costa, en Buenos Aires, ¿en qué otro destino? Sí, se ha hecho un mix de medios de comunicación entre radios, medios gráficos y televisivos en todo lo que es la costa y a su vez el rebote de estos llega a lo que es la costa atlántica, Mar del Plata, la parte de Bahía, bueno, se está trabajando para captar el público de la provincia de Buenos Aires y bueno, la mayoría de la gente también que está en la comarca, muchos venimos de ciudades muy importantes, tenemos familiares, amigos, que eso es una promoción de boca en boca que también suma muchísimo para atraer a la gente acá en el invierno y sabemos que comparativamente con lo que es Catedral y La Hoya, el servicio del Perito Moreno hoy es más familiar, es más tranquilo, los costos son muchísimo más accesibles y como están dadas las condiciones económicas del país hoy, tener esos costos para poder esquiar, la verdad que es muy bueno. Me imagino que ya están armando también la agenda de eventos para toda esta temporada, alguna banda en la presentación del Cerro, quizás el Día del Montañés, u otros días especiales que se puedan llegar a festejar allí en el Cerro. Bueno, los dos clásicos que vamos a tener este año va a ser la bajada antorcha, que es la finalización de los cursos del Club Andino con la empresa que pone toda a disposición para que este evento lo pueda disfrutar toda la gente que está en la montaña y el otro evento importante que se está organizando es el 21 de agosto el triatlón en el cerro que se lo quiere formatear a lo que es el pentatlón de Chapelco porque hay un circuito que se está imponiendo muy fuertemente, el pentatlón de Chapelco es muy conocido, pero también lo están llevando a Catedral, al Cerro Vallo, a La Olla y quedamos nosotros en el medio que nos queremos incluir en ese circuito para aprovechar todos los corredores de élite del país que están visitando la zona y que puedan correr el pentatlón del Bolsón también o el triatlón del Cerro Perito Moreno, también dándole una difusión importante a la localidad y al cerro. Finalmente reiteramos, ¿desde cuándo está abierto el cerro? La temporada va a abrirse el sábado 5 de julio, invitamos a todos aquellos que quieran tener más información, ir a la página de la web, que es www.cerro-medio.peritomoreno.com donde ahí van a tener toda la información del tarifario 2014, la escuela de esquí y de snowboard del cerro, más el rental, que el rental lo que tiene este año, la empresa Dynastar ha confiado en el cerro para atraer equipos de última generación, con lo cual también aquel que quiera probar los equipos más avanzados puedan alquilar el rental. El famoso Demotech, que le llaman las grandes empresas que tienen estos esquís. Sí, lo van a poder probar y aquellos también que quieran tener un esquí de avanzada, digamos, lo puedan contratar en el rental del cerro. La última y cortita, en relación a la inauguración, el 5 de julio, ¿ese día va a tener los pases gratis la gente, todo aquello que quieran concurrir? ¿Va a estar abierta la aerosilla? Mirá, no tengo esa información, pero lo vamos a comunicar. En los últimos años se estuvo haciendo de esa forma. El fin de semana de apertura del cerro, los pases son gratis para todos los residentes de la comarca y el turista que esté ocasionalmente en la zona. Seguramente lo vamos a estar haciendo de la misma manera que el año pasado. Lo vamos a comunicar en estos días porque es el lanzamiento y la bienvenida de toda la gente que quiere disfrutar de la montaña, del cerro, del bolsón y de la comarca. Igual que el Día del Niño podemos tener gratis todos nosotros. Por supuesto, para seguir con el niño que llevamos adentro.